¿Qué es el Día del Agricultor? Señoras y señores, este Día del Agricultor. Dios nos cuide y nos ayude siempre a tener alimento en las mesas y darle valor a ese hombre y a esa mujer de trabajo que hace posible, que hace posible con la bendición de esta tierra llevar alimento a las mesas de todos los dominicanos. Bien, el tema que voy a compartir con ustedes, porque ese tema del agricultor es un tema sumamente interesante y necesita otro espacio de tiempo. El tema que voy a compartir con ustedes es a raíz de la ley de partido 3318 y del régimen electoral 1519, que obliga a los candidatos que están terciando en la política dominicana, en este caso a la presidencia, para estas elecciones del 5 de julio del 2020, a presentar su propuesta de trabajo, a presentar su plan de trabajo, a presentar su proyecto de trabajo. Y ahí nosotros vemos que el PRM, el candidato Luis Abinader, hizo entrega de esa propuesta de trabajo, de ese proyecto de gobierno, a la Junta Central Electoral, a la Junta Central Electoral, antes de ayer, cumpliendo con la ley de partido 3318 y con la ley de régimen electoral 1519, ha sido el primer candidato en entregar esta propuesta de trabajo. Y yo voy a sacar de esa propuesta de trabajo un solo renglón, el renglón sector agua, sector agua. Yo quiero que en lo que voy hablando se vaya pasando, sin audio, ¿verdad?, el video de la presa de Tavera. Antes de dar el diagnóstico de cómo nos encuentra a nosotros en República Dominicana la situación del agua. Solamente el 9% de las aguas que caen en nuestra geografía nacional son reservadas en presas, represas y embalses. Tres provincias cuentan con alcantarillado sanitario en operación, de 32. De 158 municipios y 235 distritos, solo en 56 de estos se han construido sistemas de alcantarillado y planta de tratamiento. Pero de esos 56 que se han construido, 50 están obsoletos. Es decir, que nosotros somos una bomba de tiempo en materia de aguas residuales y contaminación, porque no tenemos ni siquiera alcantarillado y mucho menos planta de tratamiento de alta calidad. El 95% de nuestras aguas residuales se vierten en los ríos, en los acuíferos subterráneos y en los litorales marino-costeros sin ningún tipo de tratamiento. Es decir, que nuestros ríos están contaminados. Y basta una muestra para un ejemplo. Y es el caso de la confluencia en Jarabacoa, el río Yuna, todos los sistemas de vertido que tienen de las diferentes ciudades que cruzan. Nosotros aquí en San Francisco Macorís, que tiramos a Jaya, Jaya, Camú, Camú, a Río Yuna, en fin. 47% de la población del pueblo dominicano recibe agua en sus hogares. 30% la recibe en el patio. Pero el 79% compra botellones de agua para beber, 79%, incrementando el costo fuerte de la familia. A raíz de esto, hay, y usted tener que comprar tinacos, bombas ladronas, construir cisternas, todo esto tiene un gasto diario en energía y también inversión inicial en todos los hogares dominicanos. A raíz de esto, en esta propuesta de gobierno, está lo siguiente. Construir seis presas. Si lo pueden ir pasando en lo que voy hablando, la presa la pueden pasar otra vez. Y el agueducto también, después del minuto 7. Construir seis presas en el territorio nacional durante los cuatro años de gobierno. La presa de Alto Yuna para contrarrestar las inundaciones del río Yuna. El coagulante. Sin audio, sin audio. Y los efectos que causa en todo el Bajo Yuna en la agricultura nacional. Y también la presa de Amina, Guayubim, Valverde, para controlar lo que son las grandes inundaciones que dañan toda la producción bananera y arrocera de esa zona. Y también dar agua potable a toda esa zona. La presa de Chabón en la Altagracia para dar agua potable a toda esa franja hotelera que tiene pozos tubulares para suplir esas necesidades. Y ya está produciendo instrucción marina. Es decir, que el agua de mar está entrando hacia adentro, que los acuíferos se van secando y se van llenando de agua salina. La presa de Joca en Elías Piña, la de La Jina en Peravia y la de Guayguí en La Vega. Todas estas construcciones de estas seis presas y 224 obras menores para el sector agua, agueductos, tienen un monto de 83 mil millones de pesos. Un monto súper bajo si consideramos todos los beneficios que vamos a obtener de ellos. Agueductos en 51 comunidades, ampliación en 42 comunidades de agueductos, rehabilitación de 33 agueductos en igual número de comunidades y mejoras de 20. ¿Para qué? Para agregarle calidad de vida. La mayoría de las enfermedades prevenibles vienen por causa de contaminación del agua y más en los países pobres y en vías de desarrollo. Esta inversión de estos agueductos está plasmada en el presupuesto con 29 mil millones de pesos. Esta necesidad sentida de más de 40 años y que ningún gobierno ha podido suplir ni ha tenido en agenda en los últimos 20 años de gobierno venir ejecutando obras programáticas para resolver este problema social que tiene tantos años que tiene tantos años aquejándonos. Y es uno de los pilares en los programas de gobierno de Luis Abinader. Suplir de agua al pueblo dominicano con calidad. Suplir de las presas necesarias para incorporar la producción agrícola a más de 500 mil tareas y también incorporar otras áreas del sur y otras áreas de la línea a una producción agrícola segura por la seguridad alimentaria de tanto hemos hablado. La importancia de esto es que es una necesidad de muchos años reclamada por el pueblo y la mayoría de nuestras principales ciudades adolecen de alcantarillado, adolecen también de muchos sectores sin agua y otros que lo tienen no tienen en mayor calidad. Pero para esto también nosotros tenemos que saber por quién votamos. Hay una ley de regulación de agua que está en el Congreso Dominicano que tiene 15 años, 15 años vagando en el Congreso y se reúnen muy fácilmente. Y el presidente pide de emergencias, reuniones muy fácilmente. Sin embargo, para esto tan importante como es el agua para la vida, 15 años durmiendo el sueño eterno. Por eso hay que saber por quién se vota. Y en estas elecciones del 5 de julio, sea sabio, sea inteligente y elija a los mejores hombres, las mejores mujeres, no importa de qué partido sea, para que estas necesidades se puedan suplir al pueblo dominicano. Y con responsabilidad, como lo es Luis Abinader, presentó su programa de gobierno con detalles de dónde va a sacar los recursos y qué se va a hacer con ellos. Ejemplo, el problema del agua. Juntos podemos solucionarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fulvio, por tu tema. Y vamos a dar inmediatamente paso a nuestro amigo Yer Yán, que tiene su tema. Así es. Pero antes yo quiero, muchachos, antes de ponerle la cuartinilla, leer algunos whatsapps que están aquí, ¿verdad?, para ir dándole salida. Tenemos que Juan Martínez, desde San Martín, dice, estoy de acuerdo con el estado de emergencia, pero que dejen abrir los negocios, pero con medidas.